buenos días buenos días ya que estamos en las subastas como les dije les vamos a apostar a las subastas y a ver qué sale entonces les recomiendo mucho escribirte a mi canal de youtube la vida de las segundas y ahorita van a ver más o menos cómo está este trabajo de estar comprando subastas en vivo en vivo pues esta sí está bonita bueno no muy bonita pero he perdido de tres cosas me he perdido de tres cosas una cama, un montón de coches no pues ni modo cuánto es barato no hay más que eso no está muy buena pero nada más para recargar za de tres cosas a ver cuánto sale esta vámonos 3 no sé dónde está el señor hasta cuánto reydofi más 50 sí porque bueno pues vamos a ver pues este tiene un poco de herramienta o no trae casi nada herramienta, herramienta poquita no hay mucho, la verdad no hay mucho ni modo a ver cuánto sale esta yo creo que si va a ir caro la verdad no tiene nada pues si va a ir caro no pues a ver cómo va esta no pues además aquí ya está un poco alto está un poco alto está un poco alto bueno ni modo ya no fuimos a vivo nos fuimos a pinche línea porque ya vieron que no estaban bien buenos o no van a creer en esta pinche bodega lo que salió no van a creer porque yo ni la puedo creer hasta estoy asustado lo que yo estoy viendo aquí la verdad no lo puedo creer deja cómodo esto ya vine entonces compramos esta bodega casi bueno en mil dólares y no van a creer lo que salió hijo de su madre sube ese pinche esa cobija wey es la primera vez en mi vida que me sale no la quiero abrir nada pero esta cerrada está cerrada pero esta cerrada porque no esta ahi hijo de su pinche una pinche víbora no manches una pinche víbora hijo de la nunca mi vida mira vamos a mover esto una pinche tele no manches está chingón dijo la vieja esa que la la muchacha esta que vamos a sacar esto porque tortugas mira las tortugas no manches si pueden ver la víbora mira la deja la saco el víbora la vas a sacar no pero la madre no manches y luego salió un sapo un cucuracha porque te escondes Rodolfo no manches nunca en mi vida me ha pasado esto nunca nunca mira las tortugas yo creo que ahorita les voy a dar agua porque tienen tienen treinta días aquí sin comer estos treinta días sin comer entonces no se puede ser que tenga otras chingaderas pues si no se pues si ven la víbora no manches ahorita la vamos a sacar bien para que lo vean bien por ahí hay una víbora no manches bueno y las tortugas mira bueno ahorita les voy a grabar bien cuando ya lo tenga bien pues si les voy a dar agua mira lo que salió una víbora hijo de su madre en otro víbora ahí están las tortugas vamos a ver que más a ver que más sale no manches no manches bueno bueno ahí están las tortugas les dimos un poco de agua la víbora le echamos agua al sapo agua la verdad no se que coman no se que coman la verdad pues ahí están ahí están entonces no manches hay muchas cosas y esto si me va a atrasar bien gacho porque ahora no se que voy a hacer soy dueño de nuevos amigos y no se que voy a hacer no hay un desmadre un desmadre entonces voy a hablarle a mi hijo a ver si mi hijo me dice cuánto tiene valor estas cosas pues bueno ahí estamos ahí les grabo lo demás que va saliendo pero la verdad no puedo creer lo que estoy viendo ni modo ni modo hijo su madre no pude grabar todas las cosas chingonas pues mira las pinches víboras víboras salió otra víbora mira otra víbora salió hijo su madre otra víbora ahorita les voy a comprar de comer porque yo soy buena persona les voy a traer de comer ay hijo su madre qué chido bueno no qué chido que salió esto verdad no sé la verdad ahí están viendo las víboras ahí está la otra aquí salió esta no pues qué chingón entonces les seguimos bueno son las 8 de la noche todavía estamos aquí en Phoenix en Phoenix Arizona y los baños les voy a decir la verdad todavía vamos a tener que manejar toda la noche para poder estar en El Paso para mañana este fue el último bodega que compramos este me costó casi mil dólares ya con los impuestos oh mira mira toda la carne esta está limpia aquí que dice pura garage pura Jorge no sé qué chingazo mira luces de navidad esta bodega está limpia de esta trash mira las lampaditas no me digas esa madre es una joyería no dime que es una pinche madre joyería si hijo su madre vamos a mira si lo ves por favor no manches no vaya a ser joyería bueno vamos a cargar esta este a ver qué pasa esperamos esperamos que es joyería si es joyería ya chingamos ojalá y sea joyería nos vamos al pinche casino Rodolfo chingazo más no vendemos en el pinche karate esta semana nos vamos al casino mejor bueno les voy a avisar aquí nos quedamos mi mujer va a entender mi mujer va a entender a mí ni me quieren en la casa la mía no va a entender la mía no me quiere en la casa nos quedamos vamos a la casa de peños y vámonos a jugarle no le tengas miedo a tu mujer pues tu mujer es mi cuñada yo no le tengo miedo a la cuñada ya tienes pavor si mira ahí está la caja esta es una caja de joyería si lo ven una caja de joyería entonces vamos a esperar que sea buena que sea buena vamos a esperar hijo su madre vamos a esperar ese puede ser donde ya nos rayamos bueno voy a seguir grabando voy a parar de grabar poquito porque tenemos que cargar ya es muy tarde y tenemos que manejar toda la noche pues si los voy a grabar para ver si es joyería acercando a la pinche joyería bueno esperamos que joyería se va a saber ahorita ahorita se va a saber si es joyería pues mira ahí está la pinche caja de joyería ay con su madre tan tarará tan tarará ay rápido rápido oro vamos a ver si es joyería ok ahí va quita esa chingadera oh es uno grande por favor que tenga joyería pues ahí ya lo puedes abrir a ver vamos a ver ustedes van a ver al mismo tiempo que yo joyería está vacío hijo eso pinche mal no sé ni modo no va a haber pinches casino pinche madre no no está vacío ah valeu madres bueno ni modo voy a llegar a vender mañana no hay de otra pinche madre yo pensé que iba a ser hoy valeu madres ok valeu ni modo ah joyería no mi amor todo lo que dije no es cierto si voy a llegar te quiero mucho porque ay oh madre yo ya ya no iba a pasar no pasó fue un mes me iba a quedar aquí con todos los ricos no o no pues mira la ropa que bonita está no está mal hijos de madre ay pensaba que iba a ser joyería abajo crees que abajo puede haber joyería mira que bonita ropa muy buena ropa vamos a ver vamos a ver sabes que te lo juro que a lo mejor las joyerías andan en un pinche caja wey si me entiendes pues si pero porque no está bien bonito lo más seguro andan en una caja navidad no es navidad bueno vamos a seguirle porque todavía tengo que manejar 7 horas para afuera 8 horas como manejo yo porque creo que está bien cargada bueno si siguen saliendo más cosas chivas ahí los voy a grabar no manches mira hay cosas hay una rosa no manches mira que chingón hasta abajo hay unos monos no van a estar la pinche mira ahí están las cosas como si fueran cogería no me digas no me digas no me digas no me digas ya chingamos ya chingamos ay este este no es este sí este sí cuántos cuánto dice ahí oh sí sí ese cuánto dice cuánto dime ya chingamos ya encontramos joyería mira otro de oro otro de oro otro de oro otro de oro mira otro de oro 14 hijo de la chica ya chica no me digas no me digas ya no nos vamos ya no nos vamos no, no, sí, no, sí, este sí, sí, es oro no mames mira, está lleno mira mira más oro más oro más oro mira ay perro hijo de la chica un dólar un dólar no baches no baches mira mira ya chingamos ya chingamos ya chingamos ya chingamos ya chingamos sí, le echalos vámonos hijo de la madre son dientes de oro no, son perlas son perlas le echalos le echalos vámonos mira todo esto es oro mira oro 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 papás estos no no importa le echalos ahí ay están demantes mira no, este no es oro pero las otras sí no, puede ser oro blanco güey cómo no ojojo mira este que no sea oro que no sea oro que no sea oro que no sea oro este es de tres oro este este sí es oro veinticuatro kilatres sí vámonos vámonos papás vámonos mira otra de oro ay 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 demantes demantes déjalos en el ca... ay este porque yo me los voy a poner ay no manches no salió dos ah una peseta vieja oh qué es eso nada seguro no manches que salga una moneda de oro mira este es oro eh no sé si estos son vámonos todos por acá ah necesitamos un bote mejor güey oh ah este dice veinte oh es plata esta dice plata y aquí está el otro ah sí este es oro no no la has puesto en la caja de ese güey no ese es bien ahogado ay nada esta es la que está ahí mira mira las papas oh mira mira es la piche cadenota y este era mira es la piche cadenota sube chigos no manches no manches no manches mira saca ese piche cadenota aah mira velo 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 mira, mira, mira hijo de la chingada ya chingamos, ya chingamos ay wey no manches, no podemos bueno, ya vieron el oro ustedes, mira, está dejando un anido ahí hijo de la chingada Hijo de la chingada No manches Oh, cartas de valor Cartas de valor No manches Los higos Estos, no manches No, no, necesitamos una caja más chida Esta se nos va a perder ¿Dónde hay una bolsa chingona? Bueno, ya vieron el oro Y tiene que ver más oro Tiene que ver más oro Ni modo, como vieron ustedes Está lleno de oro Oro, mis amigos Ah, hay más Quién sabe si esa es oro Ni modo, las cadenas sí son de oro Ya chingamos Mira, más, más Necesitamos una caja grande Ese se nos va a tirar Y se nos va a ir todo Bueno, ahí le seguimos Ahí le seguimos Pues como ven ustedes Cargamos el negro Y ya está Velo Velo, el 26 Un camión con su trailer Hijo de su madre Vamos a llegar a las 4 o 5 de la mañana A vender Voy a subir el video ahora Como estén viendo ustedes La carne asada La carne asada Pues ni modo Sí grabé varias cosas Pues muchas cosas No pude grabar Porque estaba cabrón Todo Este Compramos muchas bodegas Llenamos un 26 con trailer Llenamos la negra con la gordis Llenamos mucho Ahora Son las 8 de la noche Yo pienso que salgo con las 10 Y voy a manejar toda la noche Para llegar a vender mañana Que es viernes Voy a subir el video ahora A ver si A ver si cansa de llegar el video Pues mucha gente Yo imagino que ya va a estar dormidos Al momento que suba el video Pues sí Nos sentamos una frega Gastamos mucho dinero Mucho dinero En el casino En las compras En las rentas De los remolques Todo Cuando esperamos Que aquí Que salga mucho oro Porque de ley Si hay oro Entonces ponga Que salgan unos 5 o 8 piezas De oro Ahí puede haber unos 2 mil a 3 mil dólares Entonces Esperamos que todo eso Entre las cadenas Son de oro Eso es de ley Ya sé que eso es de ley Entonces esperamos Que lo demás sea oro También Entonces Estoy bien agradecido Por todos los que ven mis videos Todos los que conocí ahora En las subastas Bien chido Todos ustedes Voy a volver Bien buena onda Todos Si apostaron Me apostaron Unas cosas De más No hay problema De eso se trata Porque cuando salga Todo este oro Voy a llegar A tirar patadas Y voy a apostarlo Doble Entonces Los voy a ver Aquí en Phoenix A todos ustedes Para el otro mes Para el otro mes Que viene Vamos a le echar ganas Entonces Les quiero decir A todos Gracias por los que ven Mis videos Gracias por los que Se suscribieron Y ahí estamos Ahí estamos Ya vamos en camino Vamos a terminar Con esta bodega Que ya no hay nada Y ya vamos en camino Para Paso, Texas Esperamos que no se quebra El carro Entonces Si no me ven mañana Ahí en Escarate A las 6 de la mañana Algo pasó con el carro Pues le vamos a echar ganas Entonces Gracias a todos Y hasta luego Chido